Me asomé un 4 de enero Hubo espanto en derredores El barrio estaba hecho rumores El anticristo ha llegado, señores De pequeño estuve en las jaulas Padecí muchos templos y dioses Terminé asesinando a esos dioses Y pateando profesores Tuve miedo y estuve oculto Me pasaba el día soñando Necesitaba un abrazo Necesitaba un balazo Conocí lo que es el sexo La pasé mejor desde entonces Onanista a tiempo completo Siempre de día, siempre de noche La locura me dio un gran golpe El sonido se hizo envolvente El rey rojo salió en su guarida Y las vacas despavoridas Abandoné la escuela temprano El rock and roll me dio más lecciones Lo que no supe en los salones Lo aprendí de canciones Con mi hermano hicimos un tango Nos burlamos de la hipocresía Harto de la rutina Y de los mismos huevones Una mañana del mes de octubre Apareció una princesa en mi vida Pura luz, pura vida Y yo la quiero desde entonces Nunca fuimos juntos a un baile Ni enfrentamos a esos dragones Solo fuimos hasta la esquina Y miramos los mismos bufaroles La ciudad ya perdió la cordura Y yo buscando una calle engomada La vida ofrece puertas de entrada Pero después ya no tienes sanidad La esperanza es mierda colores Me llega al pincho esta rutina Ya no tienes que decirme La esperanza es maravillosa No lo tienes que decirme Gracias por ver el video.